Señorías, señores consejeros, dar la bienvenida a todos y dar la bienvenida también, por supuesto, a los representantes del sector artesano, no porque nos acompañen hoy, sino porque nos han acompañado y nos están acompañando a lo largo de todo el proceso, de toda la elaboración de enmiendas, haciendo que, bueno, que podamos finalmente tener una ley mucho más apegada a la realidad y unas enmiendas que son realmente lo que necesita el sector. Decirle al señor consejero que me alegro de que usted hable ya de aspectos que el proyecto no contempla, pero, bueno, eso significa que las enmiendas que le proponemos van a ser asumidas por parte del Gobierno. Hoy debatimos la enmienda a la totalidad al proyecto de herida artesanía de la región de Murcia y quiero comenzar destacando que actualmente nos encontramos, en este como en tantos otros ámbitos, con una superposición de normativas que dificultan enormemente el desarrollo de la actividad y generan, como no puede ser de otro modo, cierta inseguridad a los artesanos. Hoy son diversas las normativas existentes en la región referidas a la artesanía y creemos fundamental que se aúnen en una única norma para construir un marco legal más adecuado a las características de este sector. Es necesaria una nueva ley, ya toca una nueva ley, para encarar las dificultades del día a día que afronta el sector y que permita el fomento, que permita el desarrollo, el crecimiento, el posicionamiento y la preservación de la actividad artesanal que responda con efectividad a las necesidades de este sector. Estamos dispuestos, y así lo hemos demostrado, señor consejero, a colaborar en el diseño de un instrumento legal que subsane los actuales obstáculos que a continuación mencionaremos y que permita ser la mejor herramienta para el posicionamiento de la actividad artesana, poniendo en valor su papel también como actor cultural regional hacia el exterior. No podemos omitir tampoco la realidad adversa que afectan los artesanos. Por eso, nuestro empeño está en mejorar este proyecto que nos proponen, pero advirtiendo desde el principio que no debemos desaprovechar la oportunidad y que no podemos permitirnos sacar adelante una ley desapegada de la realidad, que no resuelva los problemas de fondo del sector artesano y que represente, como otras planteadas en esta Cámara, una ley de escritorio sin valor práctico. Si conseguimos que esta ley refuerce sus pilares fundamentales, les adelanto ya que contarán con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Huelga decir –lo ha dicho ya el señor consejero y lo ha dicho el diputado de Izquierda Unida– que la artesanía es un yacimiento de empleo y de patrimonio, de innovación y de conocimiento, y de ahí la importancia de impulsar desde las Administraciones públicas su comercialización internacional y la importancia de la participación de los artesanos murcianos en eventos nacionales internacionales, algo, un eje fundamental del que hoy carece esta ley. Entiendo que coincidimos también todos en valorar el gran potencial de desarrollo que ofrece la artesanía para una región como la nuestra. Artesanía como sector de consolidación de empleo, de empleo de calidad y de emprendedurismo, sobre todo en el medio rural. En definitiva, el sector artesano es un sector de gran valor añadido y de interés para el desarrollo económico de muchas zonas de nuestra región que puede ayudar a la salida de la crisis como generador de empleo y en el mantenimiento de aspectos culturales y tradicionales. Y, precisamente, por tratarse de un sector de interés regional, desde el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que debe agilizarse la puesta en marcha de las medidas que contempla esta ley y que queda definido en este proyecto en un largo periodo, en un largo plazo para su entrada en vigor, aplazando la efectividad del articulado como si se tratara de algo secundario. Es imprescindible la celeridad en la puesta en marcha de la ley y, en este sentido, debemos fijar también un plazo concreto prudencial para la elaboración y aprobación del desarrollo reglamentario y demás remisiones normativas. Además de esta mayor celeridad que solicitamos, esta ley tampoco introduce las principales aportaciones y demandas realizadas por las asociaciones de artesanos de nuestra región, que son quienes verdaderamente conocen la realidad que están viviendo. Como ya he señalado anteriormente, insisto en que la artesanía es un sector muy importante de la actividad económica regional y fundamental en algunas de nuestras comarcas. Un sector que, no lo olvidemos, también innova, debiendo contemplar la ley el aspecto de la innovación. Me alegra haberle escuchado a usted hablar de innovación, pues esta ley carecía de ese concepto y me alegro de que ustedes lo tengan en consideración. Nos advertían los representantes artesanos, en las comparecencias previas que hemos tenido la ocasión de escuchar, que pese al contexto actual de crisis económica y a los problemas que afectan al sector, es posible vivir de la artesanía. Pero también nos advierten de la necesidad de proteger e incentivar la actividad, recalcando que uno de los elementos esenciales del éxito de una actividad económica es tener clientes o consumidores. Este es un sector totalmente condicionado a las ventas, que están especialmente vinculadas a su participación en eventos y ferias. De ahí que una de las debilidades que plantea este proyecto sea la no obligatoriedad de los poderes públicos de colaborar en la creación de los cauces de comercialización necesarios. En este sentido, los eventos y ferias han demostrado ser instrumentos imprescindibles para la promoción, siendo en el caso concreto de la artesanía, por su singularidad, un excelente medio de fomento y de promoción comercial, algo que tampoco ha tenido en consideración esta ley. Deben tener en cuenta que las ferias son fundamentales para el sector, pues algunos de los artesanos centran y concentran sus ventas en estos eventos. Este proyecto no recoge, como sí lo hacía la normativa a la que sustituye, la obligatoriedad de promover eventos comerciales y promocionales regionales, como la Feria Regional de Artesanía, la muestra de Navidad y muestras y otras exposiciones, así como la asistencia a ferias nacionales e internacionales. Un error que creo que debe ser corregido y así se contemplan nuestras enmiendas. En otro orden de cosas, creemos que esta ley debe evitar perjuicios innecesarios al artesano, teniendo en cuenta también la especificidad y la singularidad de este tipo de productos. De ahí que a la hora de garantizar la seguridad de su proceso de elaboración y la calidad final, la certificación de los procesos y productos, debe realizarse de una forma en la que el coste que supone para el artesano el hacer certificaciones individuales no le cause un sobrecoste económico que podría evitarse y que es uno de los mayores obstáculos que definen los artesanos y creo que, además, es algo en lo que coincidimos los tres grupos políticos. Este proyecto tampoco se detiene en la importancia del asociacionismo como algo necesario para defender los intereses del propio sector, para lograr una mejor canalización de las demandas y facilitar propuestas con el mayor grado posible de consenso dentro de las asociaciones artesanas. Creemos que un buen medio para lograr esto podría ser la creación de una federación de artesanos en la región de Murcia que aúne todas las asociaciones y todas las sensibilidades del sector con el objeto de defender y promover la artesanía regional desde la cooperación y colaboración de los artesanos. Cooperación y colaboración, que son palabras ligadas estrechamente a la artesanía y palabras de las que adolece también este proyecto de ley. Sería necesario el reconocimiento de la estrecha vinculación entre la artesanía regional y la actividad social, ya que las asociaciones y organizaciones para personas con algún tipo de discapacidad y aquellas que trabajan con personas en riesgo de exclusión social aplican la artesanía como terapia de integración y desarrollo de habilidades, actividades formativas sin ánimo de lucro o programas especiales de empleo de inserción laboral que utilizan oficios, técnicas y procesos artesanos. Realidad que este proyecto de ley tampoco contempla. Esta es una realidad social que desde el Grupo Socialista y en atención a las demandas de las asociaciones de artesanos entendemos que debe estar contemplada en la ley. Sabrán también, y si no se lo recuerdo una vez más, que sin las mujeres toda meta que nos propongamos en esta región o en cualquier lugar será imposible de conseguir. Ni qué decir tiene que en todo proyecto normativo y más en los de este tipo debemos contemplar como objetivo fundamental el de la incorporación de las mujeres y de los jóvenes por ser los colectivos más castigados en el mercado laboral. Incorporación de las mujeres y también de los hombres en la que debe prestarse especial atención a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Recordar que son las mujeres, en muchos casos, las verdaderas protagonistas del mantenimiento de tradiciones y manifestaciones artesanas en muchos de nuestros pueblos. Para lograr este y otros objetivos es necesaria una legislación proactiva para la creación de empleo y para esto es necesario planificar. De ahí que nos sorprenda que este proyecto de ley tampoco contemple para la correcta planificación de las actuaciones en materia de artesanía y evaluación de las mismas la elaboración de planes para el fomento de la artesanía en la región de Murcia. Planes que sirvan para promover su permanente desarrollo y su permanente difusión, para la mejora de la comercialización de los productos artesanos y para el apoyo en materia formativa. El no establecimiento por ley de un plan integral es una debilidad que debe ser solventada en el trámite parlamentario con un necesario carácter periódico, con estrategias, acciones, con programa financiero, por supuesto, y como un potente mecanismo de evaluación que nos diga si hemos conseguido los objetivos planteados en esos planes. También el carácter territorial del sector tampoco es tenido en cuenta en este proyecto que nos presentan, ni el apoyo financiero por parte de la Administración regional a iniciativas municipales que fomenten y permitan el desarrollo de experiencias de éxito en los municipios de la región. Esta ley quedaría incompleta si no tuviésemos en cuenta este aspecto, con el objeto de que los ayuntamientos que realicen políticas y actuaciones dirigidas a la incentivación y apoyo de la artesanía reciban el apoyo y el reconocimiento necesarios. Por supuesto, como todas las leyes que últimamente entran en esta Cámara, esta también adolece de concreción y de obligatoriedad para la Administración regional, no para el sector artesano. Y no supone la creación de nuevos servicios, ninguno. Y, por supuesto, no está dotada económicamente. Es necesario fijar en la ley un compromiso real y la obligatoriedad de los poderes públicos, porque hacer una ley como una mera declaración de intenciones evidentemente no nos llevará a ningún sitio. Para que esta ley acabe siendo una buena herramienta, es imprescindible atender a la difícil situación a la que se enfrentan los artesanos que desde 2009 no cuentan con ningún tipo de ayuda ni de apoyo económico ni de la incentivación regional necesaria a lo incomprensible, teniendo en cuenta que estamos ante un sector que es de gran valor añadido para la economía, para el turismo y para la promoción de la región de Murcia. Señores diputados, señorías, si atendemos a las reflexiones del documento estratégico al que ha hecho referencia el señor diputado de Izquierda Unida, Líneas de Innovación y Modernización de la Artesanía de la Región de Murcia, la artesanía de esta región puede convertirse en elemento determinante para la creación de empleo y la revitalización de comarcas y áreas de especial interés regional. Representando el sector artesano en la región, y así lo dice y lo reconoce este documento, un importante mercado de innovación y de emprendimiento. Pero para esto, señorías, para lograr esto hay que invertir. De ahí que consideramos imprescindible una modificación presupuestaria para dar contenido real y efectividad con financiación al cumplimiento para el desarrollo y cumplimiento de la misma. La puesta de la artesanía en la región no se hace recortando como en los últimos periodos y en los últimos presupuestos, sino invirtiendo cada vez más. Este proyecto tampoco contempla, y voy terminando, señor presidente, la obligatoriedad de convocatorias periódicas de ayudas, son necesarios nuevos servicios y es necesario el apoyo financiero en un ámbito de especial vulnerabilidad, como es la artesanía. Esto es lo que nos llevó a solicitarles en el debate presupuestario que contemplen recursos suficientes para la realización de campañas de promoción de la artesanía regional. Y concluyo recordándoles que el apoyo por parte de las Administraciones públicas debe concretarse con recursos y debe poder evaluarse, porque para lograr el sostenimiento y crecimiento de la artesanía regional es imprescindible la aportación económica de la comunidad autónoma. Respecto a la enmienda que presenta el Grupo de Izquierda Unida, me pronuncio ya, creemos que no cabe enmienda a la totalidad, pues en el trámite parlamentario este proyecto puede ser mejorado. Este proyecto, evidentemente, necesita mejoras y existe voluntad política lo conseguiremos. Es cierto que parece más una ley de trámite con verdadero instrumento para la industria y que hay muchos aspectos mejorables, pero creo que nuestras enmiendas van dirigidas a esa concreción, a ese compromiso y a esa dotación de nuevos aspectos y servicios para que podamos apoyarla en su tramitación final. De no ser así, si se sigue sosteniendo en pilares tan débiles, no podrán contar con el apoyo del Grupo Socialista, pero todavía nos queda mucho camino y yo creo que podremos llegar a puntos de encuentro. Muchas gracias, señorías, consejeros. Gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Krim. Gracias, señora.